¿Qué pasa, mamá? ¿No viste en tu mano, hija? ¡Un insecto! No, lo vi. ¿Dónde? Listo, lo maté. Yo no estoy viendo nada. Se pegó en mi zapato. Era pequeño, pero quién sabe. Podía ser venenoso. ¿Estás bien, Efertari? Creo que sí, Maya. Discúlpeme por haberla asustado, Maya. Pero ya todo está bien. Puede beber tranquila. Muchas gracias. ¿Me sirves un poco más? Claro, pero no vas a beber de una copa que cayó al piso. Voy a buscar otra para ti. Gracias. ¿Tú no quieres? Ya la probé en la cocina. Está magnífica. ¿Le gustó? Mmm, divina. ¿Cuál es el nombre del cocinero real? Es Gaiji. Él nos mima a todos aquí en Palacio. Pero debes tener cuidado porque es muy peligroso. ¿Peligroso? No entiendo. Si no tenemos cuidado, Maya, terminaremos enormes como las vaques sagradas. ¿Se siente bien? Ay, no sé si fue la bebida o su presencia, pero estoy maravillosamente bien. Muchas gracias, Yunet. De nada. Te dejaremos descansar. Nos vemos en la mañana cuando Ra ilumine el día. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias una vez más. Perdón, Diosa Muth. Solo un momento. Solo... Perdón. Ven acá, Frutita. Ven donde estás. Sebuena. Sí, porque vas a tener el honor de ser ofrecida a la Diosa Muth. ¿Ya pensaste en eso? Es mejor que terminar en el estómago del sacerdote para ser... Ajá. Aquí. Eso. Qué bonito. ¡Ay! Por los dioses. ¿Será un mensaje de los dioses? ¿O será acaso que... Y que ni tuvo miedo de perder a Karuma y te envió aquí a sabotear mi conversación con la diosa? Pues dile a tu maestro que yo no me rendiré. Sí. Ahora vete, vete, vete. Sal de aquí. No quiero un espía. Ah, la fruta. La fruta. Solo un momento. ¿Dónde? Ah, aquí. ¿Entonces? Te alabo, Muth. Esposa del poderoso Amón que se casó contigo así como yo me quiero casar con Karuma. Aquí estoy para pedirte que abras el corazón de mi amada. Abrir no es bueno. Que ablandes el corazón. No, tampoco ablandar es bueno. Que entibies. Ah, pero entibiar no porque tal vez entibia pero se entibia por Ikeni. Ay, no, no. Discúlpame. Tengo que concentrarme porque ya sabes cómo es esto. Es algo serio. Y si lo pido mal entonces tal vez se me conceda mal y también es como... Ay, por los dioses. ¿Cómo le hace el sacerdote para ser? Ya sé. Amada, Muth. Aquí estoy para pedirte que me... No, pedir, pedir. No. Pedir, pedir. No. Tiene que ser algo más fuerte. Diosa, disculpen. Estoy muy nervioso. Tengo que empezar de nuevo. ¿Sí? Empecemos de nuevo. Amada, Muth. Aquí estoy para suplicar que me concedas el corazón de Karuma. vivo el corazón de Karuma dentro de ella y la atiendo bien. Pero que sea mío al mismo tiempo. Diosa, ¿me estás entendiendo? Se lo voy a explicar de una manera más simple y objetiva para que no haya error. Lo que quiero es que Karuma se enamore de mí. ¿Estamos de acuerdo? Le preparé unas frutas frescas, le encendí inciensos, aromáticos y lo hice todo muy bien. Entonces usted me podría ayudar. Diosa, gracias, Diosa. Sabía que podía contar con usted. Lo sabía. Por los dioses no voy a poder creerlo cuando escucha a Karuma decir que me ama al fin. Gracias, señora. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Todos se acostaron. Yo también estoy cansada. Me voy a dormir. Buenas noches. Espera. Déjame darte un abrazo, hija mía. ¿Estás bien? ¿De verdad? Claro que sí. ¿Qué te sucede? Nada. Es solo que tuve tanto miedo de perderte, hija mía. ¿De perderme? ¿Pero por qué? ¿Por el insecto? Sí. No. No. Por todas nuestras peleas, por causa de mi recelo con Moisés, preocupaciones tontas de una madre. No pienses eso. Podemos no estar de acuerdo. Pero yo te amo, mamá. Yo también te amo, Nefertari. No te imaginas cuánto. Gracias por haber aceptado mi relación. No sabes lo feliz que estoy. Es lo que me importa ahora, hija mía. Que tú estés viva y feliz. Buenas noches. Duerme bien. Buenas noches. Muchas gracias, gran Leona Sekhmet. Muchas gracias por proteger a mi hija. Pero aún debemos derrotar a nuestros enemigos. Cuento con tu ayuda para sacar a Maya del camino y dejar a Ramses libre para Nefertari. Que tu poder de destrucción esté a mi favor y no me desampare. ¿Qué es? Es un regalo. Qué bonito. Es lindo. Yo lo hice. ¿En serio? ¿No te conocí a este talento? Y tengo otros talentos. Qué bueno que te gustó. ¿Me ayudas con él? Muchas gracias. ¿Por qué hiciste esto? Por una sonrisa tuya. Y quizá algo más. Y quizá algo más. y quizá algo más. Y quizá algo más. Yo creo que tal vez para que te guste, lo hice. Y quizá algo más. Y quizá algo más. No me quedo, a la vez, Y quizá algo más. Lo hice lo hice, y quizá. Y quizá algo más. ¿Estás segura? Dios cumplió nuestro deseo. Estoy en Parasán. ¡Amanú se lo oí! Finalmente Dios se acordó de mí. Nuestro hijo tan soñado. Te amo, Amalia. Te amo demasiado. Mamá dice que va a ser nuestra nueva casa. Tu mamá te dijo la verdad. Pónganse como dos. Bienvenidos. Qué pena que Noom no esté aquí para contarnos más historias. Realmente es una pena. Adiós. ¿En qué quedamos? Olvide que no hay que hablar de Noom. Déjalo. Está bien. Venimos a cuidarte, Amalia. Ay, mi amor. Muchas gracias. Nadam tiene razón. Yo cuidaré de ti. Y a tu hijo. Así como Noom me cuidó a mí. Yo voy a honrar la memoria de mi amigo. A través de este niño. Por todos los días de mi vida. La casa se quedó tan vacía sin Aarón y su familia. Y el silencio. Me desperté asustada con tanto silencio. Era tan linda la mesa llena por la mañana con los niños riendo y jugando, ¿no? Hasta extraño verlos pelear. Por la forma en que hablan, parece que se fueron lejos. Muy lejos. Es que no es lo mismo. Pero Aarón hizo lo correcto. Noom se lo pidió. Y va a ser bueno para la familia. Tener toda esta agitación dentro de la casa. Tal vez le ayude un poco a espantar la tristeza. Los recuerdo cuando eran jovencitos, Yokabed. Estaban tan enamorados. Siempre lo estuvieron. Ay, Dios mío. Y esperaron tanto por un hijo. Y Noom ni siquiera va a conocerlo. Ni el niño va a conocer a su papá. Pero ellos no van a quedar desamparados, ¿no? Vamos a cuidar de Amalia y del niño que está por nacer. Es lo que siempre digo. Podemos no tener abundancia en la mesa. Pero si damos todo lo que tenemos en el corazón, nunca nos faltará de comer. Con la ayuda de Dios. Amén. No imagino lo que Amalia está pasando. Recuerdo que sufrí cuando te perdí. Es decir, cuando pensé que tú habías muerto. La primera mañana que me levanté y me di cuenta de que nunca más te vería fue... Fue terrible. Perdóname, hija. Yo tengo que agradecerle a Dios todas las mañanas por despertar. Y tenerte aquí con nosotros. No es que ya no pueden hablar más de Noom. Claro que pueden. Solo que Amalia está muy triste. Ella no quiere hablar de él. No es eso. Lo que papá quiere decir es que con solo decir su nombre ella llora. ¿Ves? También me dan ganas de llorar cuando hablo de Noom. A mí también, hijo. A mí también. Shalom. 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 ¿Pudiste dormir un poco? Siéntate. Voy a servirte algo para comer. Mira, Amalia, discúlpame. Sí, apenas llegué y ya moví todas tus cosas, todo. Pero si hay algo que no te guste, solo dilo. Nada de eso, Eliseva. Esta casa ahora es tan tuya como mía. Yo les tengo que agradecer. Creo que no tendría fuerza para hacer nada si ustedes no estuvieran aquí conmigo. Por ahora no tienes que hacer nada. Deja que nosotros te cuidemos. Y cuida al pequeño que llevas contigo. Shalom. 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 ¿Cómo pasaste la noche, Amalia? Difícil. Pero ya estoy mejor. Con ustedes aquí. ¿Y mis nietos se portaron bien? Ajá. Ni siquiera escuché sus voces. Mi papá dijo que no hiciéramos ruido. No te preocupes por eso, Adil. Puedes hacer el ruido que quieras. Esta casa ahora es tuya. Cuidado con lo que dices, Amalia. No sabes el lío en el que te metes. Aarón, hijo, ya es hora. Sí. Yo tengo que ir a trabajar también, pero quiero amamantar a Itamar antes. No. Yo iré en tu lugar. ¿Cómo dices? ¿Cómo voy a dejar que mi cuñada trabaje con un bebé tan pequeño? Tú quédate aquí a cuidar a Amalia y a Itamar. Yo voy con los niños. ¿Estás segura? Eliseva. Yo nunca tuve hijos. No tengo idea de cómo es estar embarazada. ¿No crees que tú le ayudarías más a Amalia que yo? Y si Itamar empieza a llorar de hambre, ¿qué voy a hacer? Y además, yo soy una excelente tía. Siento decirlo, pero estos niños me obedecen más a mí que a ti. Ella tiene razón. Acepta, mi amor. Miriam tiene razón. Estaré más tranquilo con mi esposa en casa. Además, ella es más brava que tú si debe enfrentar a algún oficial. Por el amor de Dios, no digas algo así porque me pongo nerviosa. Miriam, por favor, mantente lejos de los problemas, ¿entendido? Niños, prometemos que nos vamos a portar bien. No sé cómo agradecértelo, Miriam. Ah, claro que sabes. Prepara esa sopa de cebolla que adoro y que yo nunca podría preparar igual. Muy bien, muy bien. Entonces, vámonos. Oigan, ¿podemos ir juntos una parte del camino? No, así pasé un poco más de tiempo con mis nietos. Abuelo, ¿no nos contaste cómo escapaste de eso, oficial? Sí, yo quiero saber cómo es el alto. Porque ahí es alto y aquí bajo. Ay, creo que el camino va a ser corto con tanta pregunta. Vamos, vamos. Les cuento en el camino. Vamos. Shalom. Shalom. Los niños siempre traen alegría, ¿verdad? Sí, ellos son una bendición de Dios. Y pronto, tu hijo va a andar corriendo por aquí. Hablando de niños, todavía hay uno por aquí. No, no, déjame ir. Yo ya extraño mucho a mi nieto. No, no, déjame ir. Aún no estoy preparada para dejar el lugar en un vacío. Ay, Amalia. ¿Quieren decir entonces que Maya es experta en arco y flecha y que va a competir con Ramsés? Me sorprendieron. A mí también. ¿Nunca antes supe de la existencia de una arquera? La culpa es mía. Yo la entrené desde pequeña. Para mí esto tiene muchos significados. El arco tensándose, la concentración del arquero, la flecha saliendo, volando, el blanco siendo alcanzado. El sumo sacerdote es un poeta. Ramsés, cuidado con Maya. Si es tan buena con el arco como en el CENET, estás perdido. ¿Y crees que soportarás que una mujer te desafíe en los dominios masculinos? Yo también pienso que sería mejor cancelar esa competencia. No por mí, sino por ella. Tenemos que jugar de nuevo. Quiero la revancha. En cuanto a ti, yo perdí con ella, pero no pretendo perder contigo. Mucho menos empatar. Yo tampoco pretendo perder contigo, Maya. Y mucho menos empatar. Cambiando de asunto. Moisés, ¿cómo va la obra? Muy bien, señor. Iré a verla en la mañana y después pasaré a la tumba a ver el trabajo de los artesanos. Vas a continuar castigándome sin razón. ¿Cuántas veces te tengo que repetir? ¿Cuántas veces sean necesarias, mi amor? ¿Dónde está Nefertari? La invitaron a la recepción matutina en la sala del trono junto al rey. Ah, eso es cierto. Son los privilegios por ser novia de Moisés. Claro que nunca va a estar al lado del trono del rey. Solamente una gran esposa real puede ocupar ese lugar, pero como tú lo dijiste, un príncipe ya es suficiente. ¿No te parece que Ramsés y Maya serán el rey y la reina más lindos que Egipto haya visto? Sí. La verdad forman una linda pareja. Yunet, no creo que hayas olvidado tu sueño de ser la madre de la futura reina de Egipto. Ese sueño era mío, señora. No de Nefertari. Mi único deseo ahora es la felicidad de mi hija. Y si es Moisés quien la hace feliz, ¿quién soy yo para oponerme? ¿Quieres decir que aceptaste esa relación? No solo la acepté, sino que le pido a los dioses que favorezcan ese amor. Ah, qué bueno que pienses así. ¿No dicen que el cocodrilo que no mueve la cola se ahoga? Solamente estoy siguiendo la corriente. Si las aguas corren hacia ese lado, solo me queda dejarme llevar, ¿no? Y agradecer a los dioses. ¿Qué estás haciendo aquí? Te estuve esperando ayer. ¿Tenía compromiso contigo? La crema, ¿la olvidaste? Ah, sí, claro, Simud. Disculpa. Es que todo está tan agitado aquí por la llegada de la señora Maya que al final olvidé. Está bien. Lo bueno es que yo no lo olvidé. Qué bueno. No lo olvidaste, ¿sí? Ah, para ti. Es la crema milagrosa. No la necesitas, Karoma. Pero como lo pediste, tus deseos son rápidamente cumplidos por Simud. Ay, Simud. Gracias, muchas gracias. Eres un amor tan dulce como un frasco de miel. Me la voy a poner ahora mismo. Traidora, mujer de asesino, lárgate. No te queremos cerca de nosotros. Fuera de aquí. Vete. Fuera. Malvada. Asesina. Lárgate. Vete de aquí. Vete ahora. Lárgate. Vete de aquí. Vete. Vete. Es que es suave. ¿Aprendieron bien? La pisarán hasta que quede suave. Esto es divertido, tía. Mejor que el otro trabajo. Qué bueno. Pero tengan cuidado de no derramar mucho. ¿Está bien? ¿Y yo qué voy a hacer, tía? Tú eres el mayor y el más fuerte. Tú ve al Nilo a buscar arcilla. ¿Está bien? Descuida. Yo puedo, tía. ¿Está bien? ¿Está bien? Judith. ¿Qué pasa? Miriam. Estás trabajando aquí ahora. Sí. Y los hijos de Aarón. ¿Pero qué tienes? ¿Por qué estás así? No pude tomar agua. Me echaron del pozo. Me llamaron asesina. No maté a nadie, Miriam. No tengo culpa de lo que le pasó a Numa. ¿Entiende? Calma, Judith. Yo también lamenté mucho su muerte. Numa era un hombre honrado. Querido por todos. También tenía ganas de ir a su funeral. Pero sabía que no era una buena idea. La verdad, ¿quién querría a la mujer de un asesino ahí, no? Sí, Judith. No lo mereces. Tengo miedo, Miriam. Tengo miedo de que mis hijos también sufran esto por culpa de su padre. Hasta estoy evitando salir con Ana y Jairo a la calle. Dejé a mis hijos en casa por un momento para ir por agua y volveré sin nada. Descuida. Yo iré al pozo por tu agua. Espera aquí. ¿Qué? 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 Traje equipo para ti, pero no sé si aguantes el peso. No te preocupes. Tengo todo lo que necesito. Recordando. Tres flechas cada uno alternadamente. No lo he olvidado. De acuerdo. Los blancos ya están preparados. Perfecto. ¿Es muy lejos para ti? No. ¿Quieres más cerca? El mayor primero. Tú inicias. No. Prefiero que tú empieces. Como quieras. Cuando quieras. No me gustó, Ramses. Fallaste a propósito. Jugaba. No vuelvas a hacerlo. También fue a propósito. Vamos por el segundo. Muy bien, príncipe. Dispara. Tu padre es un buen entrenador. ¿Quieres descansar para la flecha final? No es necesario. Perfecto. ¿Tú quieres? No, muchas gracias. Calma. No se puede acertar siempre, príncipe. Ahora creo que merezco un premio. ¿Qué premio? Un beso. Es extraño no tener a Numa aquí. Sí. Muy extraño. Muy triste también. ¿Crees que ese desgraciado no siente remordimiento, arrepentimiento, nada? No sabe ni qué es eso. Pero él no parece muy tranquilo, ¿no? Creo que ya debe saber que esta vez fue demasiado lejos. Es verdad. No dijo nada porque dejamos la obra y fuimos al entierro. Bienvenido, príncipe. ¿Cómo están las cosas? Muy bien. Todo andando normalmente dentro de los plazos. ¿Dónde está el jefe de los esclavos, Abuki? Él no está. Hubo un problema con el jefe de los esclavos. ¿Un problema? Mira eso. Debe estar explicando la ausencia de Numa. Y de seguro va a mentir. ¿Murió? ¿Cómo pasó eso? Explícate bien, Abuki. De repente comenzó a gritar, a ofender. Parecía un loco. Cuando le ordené que se calmara, tomó una pala e intentó atacarme furioso. Me vi obligado a defenderme y terminé hiriendo al sujeto. Él parecía ser un sujeto tan calmado, educado. Pues sí, tampoco lo entendía. Pero no es la primera vez que un esclavo se pone violento. Esta gente es peligrosa, traicionera. ¿Y así me dices que todo anda normalmente? Me refería al trabajo, señor. No quería preocupar al príncipe con otros problemas. Pues consigue otro jefe, y pronto. Y que sea tan bueno como no. Desde luego, señor. Desde luego. ¿Con una sierva de la señora Maya? A medio corredor. Pero es que el comandante perdió por completo la noción del respeto. Estoy harta, Yunet. Harta. La comprendo, señora. Pero ¿estás segura de que lo vio bien? Porque pudo haberse equivocado. El error que cometí fue hace muchos años atrás. ¿Sabes, Yunet? Estoy tan cansada de este tipo de situaciones que... A veces creo que no siento ni celos. ¿De verdad? No sé explicar. El sentimiento que tengo es una mezcla de... Decepción con tristeza. A veces creo que discuto con mi marido porque sí. Más por la humillación que me hace pasar que... Por el miedo de perder a ti se ve con alguna mujer. ¿Así que ya no ama a su marido? Llevo casada con él tantos años que... Ya no sé qué decir. Lo siento mucho. Quisiera poder hacer algo para que... Usted se sintiese mejor. Este masaje ha ayudado bastante, Yunet. ¿Pero estás segura de que no reparó en esa cierva? ¿Cómo era? Ay, no reparé, ni me interesa. Estaba tan molesta que solo me calmé después de que hablé con Ur. ¿Ur? Sí, es un buen amigo. Aunque anoche noté que él realmente se pone muy nervioso conmigo, como me lo habías comentado. ¿Nervioso? ¿Ur está enamorado de usted? Siempre lo ha estado. ¿Será? Yo me casé tan joven que no sabría reconocer a un hombre enamorado de mí. Tal vez usted no lo sepa, pero yo sí. Bueno, de cualquier manera soy una mujer casada y no puedo ni pensar en algo así. Claro que no es mi imaginación. Incluso ella me preguntó si correría riesgos en la búsqueda de la felicidad. ¿En serio? ¿Y qué le respondiste? ¿Qué le iba a responder? Le dije que si existieran las condiciones, claro que me arriesgaría. ¿Dice mal? Creo que sí. Si dice Beck no hubiera llegado, de repente no hubiera resistido. Hubiera besado a la princesa. Papá, no te enojes conmigo, pero ella puede estar usándote para darle celos a su marido. ¿Será? Ajá. No, no, no. Ella jamás haría eso. No es digno de su linaje. De cualquier forma, cuidado. Este asunto se está poniendo peligroso. Yo diría demasiado peligroso. Si yo fuera tú, no abusaría... ¡Directo al grano! No te acerques a mi mujer. Mantente lejos de ella. General... ¡No he terminado! Sí. No soy tonto ni ciego. Vi cómo mirabas a Genomire y no me gustó. No te advertiré nuevamente. ¿Viste? Listo. Tu familia y tú no van a pasarse por culpa de la intolerancia de unas personas. Gracias, Miriam. Gracias. Tuve tanto miedo de que me odiaran después de lo que hizo Puki. Sé que eran muy unidos, Anu. La pérdida de Nume es... Es un enorme sufrimiento para nosotros. Pero tú no tienes la culpa. Tú también eres víctima de la violencia de tu marido. Él no siempre es malo conmigo. En todo caso, si algún día necesitas ayuda, no dudes en buscarnos. ¿Está bien? Gracias. Tú no te has casado, Miriam. Pero tus padres pueden estar muy orgullosos de la hija que tienen. No menciones eso del matrimonio. Hace tiempo que nadie me molesta con eso. Claro. Claro. Muchas gracias. ¿A dónde fuiste, tía? Ay, fui a buscarte. No anduviste paseando en lugar de traer la arcilla, ¿verdad? Claro que no. En cuanto llegué hice varias bolas. Ahora enséñame a ponerlas en el molde. Está bien. ¿Y tus hermanos? Al principio estaban muy animados, pero ahora están muy cansados. No me puedo concentrar. No dejo de pensar en Nund. Es difícil aceptar la muerte de un gran amigo. Qué bueno que no estamos trabajando en la obra. No tenemos que encarar a Puky ahora. No quiero ni imaginarlo. ¿Y bien? ¿Cómo están las cosas por aquí? Muy bien. Estamos avanzando. Muy bien. Trabajan con mucho esmero. El rey estará contento. Un artesano de valor siempre da lo mejor de sí, príncipe. Bien. Si necesitan algo, avísenme. No sé si esta vez logré disimular la emoción. Y yo no sé si logré disimular mi irritación. Sí. Lograste sorprenderme. No por el hecho de que me hayas ganado, sino por la forma en como ganaste. Tú me has sorprendido de varias maneras. Vamos a continuar así, entonces. Dime más. Es una buena propuesta. Cuando era niña, jugaba con muñecas. Inventaba un mundo encantador para ellas. Historias de princesas, príncipes, aventuras. ¿Sabes que la sensación que tengo ahora es justamente de estar viviendo lo que imaginaba con las muñecas? Haré todo lo que pueda para que esa sensación no termine. ¿De verdad existes? Creo que sí. No sé cómo agradecerle, Diosa Mut. Usted fue más rápida que un ataque de piojos. Más certera que un rayo, un rayo. Más, más todo, más todo. O yo, cuando ella dijo que soy dulce como un frasco de miel, vio el beso que me dio. Ay, Diosa, ella es linda, es linda. Ahora tengo que pensar en matrimonio. Voy a necesitar los aposentos de un hombre casado. Aunque creo que será mejor esperar un poco. Vamos a esperar un poco porque al final el beso fue en la mejilla, Diosa. Usted sabe cuánto tiempo le tarda a un beso llegar de aquí hasta aquí. ¿Qué haces, Mut? Nada, solo estoy aquí hablando con Mut. ¿Esa es forma de hablar de nuestra diosa Mut? ¿Qué desfachatez? Si le interesa saber, ella y yo somos muy allegados. Será mejor hablar bajo porque su marido está justo aquí. Puede que no le guste. Sí, Mut, no sé ni por qué te hago ciertas preguntas. Es un desencadenamiento tan grande de estupideces que es capaz de hacer que el nilo se desborde antes de tiempo. Ven conmigo. Te estaba buscando para que le ayudes a preparar las ofrendas. Vamos. ¡Bellas piedras! Disculpa que te asustaron. ¿En qué puedo servirle? La verdad, no sé si debí haber venido. Bueno, mi princesa me contó sobre el encuentro que tuvieron. ¿Un encuentro de buenos amigos? No fue exactamente lo que ella me dijo. Yo prefiero que... No aguanto más ver a mi princesa sufriendo. Ella está muy sola. Se está consumiendo en las manos de un marido desatento que no la merece. Por eso te estás convirtiendo en una persona muy especial para ella. ¿Especial? No fijas que no entiendes. Sé muy bien que el sentimiento del que hablo es correspondido. ¿O no? Llegó otra remesa de... Después hablaremos más. ¿Qué quería? Nada. Tonterías. Vino a hablar de la princesa. Papá, olvida a la princesa. Por favor. Y no olvides lo que dijo el general. Tu vida está en riesgo. Nuestras vidas. Papá, olvida a la princesa. Amalia. Soy yo. Yocabed. Yocabed. ¿Cómo estás? Está pateando. Ah, eso es bueno. Fui a arreglar unas cosas en casa y volví lo más rápido posible. ¿Ya comió? Casi nada. Solo está ahí, mirando al vacío. Es tanta tristeza. A veces parece que la única vida que le quedó está en su vientre. No voy a ir. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Alguien puede venir? ¿Y qué? ¿Somos libres y sin compromisos o tú no lo eres? Es que me da vergüenza ¿Vergüenza? Con la práctica eso pasa No es gracioso Solo uno más Solo uno más Basta, basta Está bien, basta Solo con la promesa de que me veas esta noche Prometido Es gracioso ¿Qué? Llegué a pensar que no me amabas ¿Sueles pensar en tonterías? ¿Esa declaración de amor fue en serio? ¿En serio? Solo hasta el final de los tiempos Karuma ¿Aún no lo entiendes? Yo duermo pensando en ti Despierto pensando en ti Y entre una cosa u otra Yo sueño contigo Sí Sí ¿Recibirás otro besito por eso? Besito no Besote Moisés ¿Entonces Aceptas casarte conmigo? Claro que sí Creí que nunca me pedirías matrimonio ¿Feliz? Mucho Será mejor que volvamos ahora Pienso lo mismo Si nos quedamos aquí, no respondo ¿No me diste este anillo solo para tener privilegio? Confieso que pasó por mi cabeza ¡Qué absurdo! ¿Crees que es tan fácil así? Si hay algo que te puedo decir es que no eres nada fácil Ven acá Ven ¿No ves que te amo? Yo también te amo ¿Pero qué significa eso? ¿Quién te dejó entrar de esa forma? ¡Qué canalla! ¡En el cuarto de la princesa! ¡Traidor! Cuida la forma en que me hablas, Yunet Mi princesa está por llegar Vamos a ver cómo te habla ella ¿Pero que no iba a bañarse al nilo? Está cansada Decidió volver Los dioses la guiaron ¡Yunet! Decidiste Volver pronto, amor Dice Beck ¿Está todo bien? Pareces nervioso ¡No! ¡Nos vemos! ¡A earbuds Jr. ¡As変es! Gracias por ver el video.